¡Suscríbete! El míster, obviamente tiene su canal de difusión que lo dejo en el primer comentario, te había comunicado esto, ¿sabes qué? Ingresa a todo esto, corran porque ya está activo, en este caso pues muy aparte de indicarte eso, vamos a ver de qué se trata, recalcar pues el procedimiento para que esto cuando ocurra otra vez, que va a ser así en los próximos días, tienes que estar atento, tienes que realizar lo siguiente. Como puedes ver en tu pantalla cuando grabé esto, pues Hectorino estaba haciendo directo por esta plataforma y entonces rápidamente verificamos las recompensas que están regalando, ahí tienes una referencia recalcando obviamente todo esto y encontramos, oh sorpresa, que están ofreciendo, ahí están los tickets que tiene pues como duración 15 minutos solamente por estar en el directo. También tenemos aquí a ver el trono que es el ala delta, vamos a verificar parte por parte, tenemos también una mochila que están regalando y una sala, en este caso pues mi hermano la primera recompensa te vas a llevar solamente por estar como ya mencioné 15 minutos en el directo, bueno en ese momento. Y obviamente pues Garena aquí manifiesta que está patrocinado por ellos y el evento termina en tantas horas, así que mi hermano esto es para que tengas una referencia, él pues está haciendo directo por aquí y también otras personas solamente son 3 o 4 así que atento, si en caso te perdiste estas recompensas tranquilo, que van a llegar algunas más pero tienes que estar atento a mi grupo de difusión, lo dejo en el primer comentario para avisarte por allá, muy aparte está grabando esta información. En todo caso al finalizar esto me sale la opción de reclamar, recalcando pues obviamente que tienes que canjear estos premios en la página de Rework, que esa página sirve para canjear los códigos que son por parte de Garena Oficial, ok. Rápidamente hacemos el procedimiento, pegamos esto, canjeamos esto y esperamos obviamente en el juego, ok. En este caso tenemos que estar enviando ciertos comentarios en diversos puntos de 4 minutos, 5 minutos, pero vas a reclamar la sala. Ya esto, tienes que dejar 5 comentarios para que esto se abrite y después de 5 minutos, 5 veces reclamas tu sala, no es algo limitado, solamente es una sala y ya, pero te va a servir, así que atento con la información, ok. Y ahora pasamos a la mochila, pues nos dice sombra luz, ahí está esto, es solamente temporal, 10 días indica, vamos a ver si eso es permanente. De repente es algo temporal, como mencionan aquí, recalcar cantidades, ahí está la recompensa, pues se obtiene solamente por completar 30 minutos en el directo. Simplemente tienes que hacer tiempo o dejar tu móvil a un lado, pero para que puedas obviamente reclamar esto y de repente tú estar haciendo otras cosas, qué sé yo, y listo. Un ejemplo aquí también para las personas que están confundiendo dónde reclamar, aquí está, le das a la flecha y te aparece obviamente la tienda de recompensas. En este caso esto estoy haciéndolo en la cuenta de la región de Sur, pero también aplica para la región de Estados Unidos. Recalcar también que algunos amigos que son de Sudamérica me dijeron que no pueden canjear los premios en esa región, pero otros sí, la verdad no entiendo por qué unos pueden y otros no. Se escapa de mis manos esa respuesta, en este caso mi cuenta está enlazada en Sudamérica, pero estas recompensas van directamente de mi cuenta principal de Estados Unidos. Pero ustedes díganme en los comentarios de qué región están reclamando estos premios para tomar una idea, una próxima solución, ¿ok? Rápidamente hacemos tiempo y reclamamos esa recompensa. Y por último pasamos a la siguiente recompensa, el trono, mi hermano, a la delta y simplemente aquí nos piden 60 minutos en el directo y te lo llevas. Pero, lamentablemente, pues mucha gente estaba aquí y esto se acabó rápido. Es por eso que tienes que estar activado. Yo trato de informarte de mi grupo de difusión porque cuando grabo el video de repente no es tan rápida la información. Es por eso que tengo los medios de los grupos para estar comunicándote estos detalles. Así que atento, grupo de difusión, mi hermano, primer comentario, la descripción la lees para que vayas directamente y te espero por allá. Y reclamas esta recompensa. Lamentablemente yo tampoco tengo los premios, pero traté de informar a mi comunidad para que al menos puedan tener esto en cuenta. Si en caso no sabían, para que tengas esta información. Y al momento de estar aquí pasando varios minutos, media hora, 45 minutos, pues simplemente se acabó. Me aparece esto. La recompensa principal, el ala delta del trono, se acabó primero. Pero increíble, las demás cantidades pues todavía cuando grabé este video estaban ahí. Pero la gente como reclamaba simplemente el ala delta, ya está la referencia. Como puedes ver, tampoco tengo pues el ala delta y simplemente se acabó y listo. Entonces, vamos rápidamente a verificar pues todos los premios una vez canjeados en la página oficial de Reward. Para ver si esto es algo permanente o vamos a ver qué pasa, ¿ok? En este caso estoy en la región de Estados Unidos y aparece en el correo las recompensas. Como puedes ver en tu pantalla, ahí está los vouchers. Tenemos también la sala. Y por último pues que se reclamó, tenemos esta cosa, la mochila. Vamos a darle pues obviamente reclamar aquí el ticket. La sala vamos a dejarla ahí. Bueno, vamos a reclamarla también, ¿para qué? Perfecto. Y por último pues obviamente esto. Para que tengas la información, la mochila gratis. Vamos a colección. No, mi hermano, la mochila solamente es algo temporal. La cosa pues permanente y principal era el trono. Porque esta mochila, ¿para qué? No, no sirve algo temporal. Increíble, una mochila. Y arena regalando, pero por días, tanto así, es en serio. Pero bueno, esto no sirve, la verdad. ¿Qué te digo, no? Atento en los próximos días para que puedas reclamar cosas que sí valen la pena. Voy a estar comunicando pues a la brevedad. Porque esto llegó de forma sorpresiva. Así que tienes esta información. Recuerda que estas recompensas solamente se obtienen por la plataforma del Tistos y listo. Y aparte de la información, también te pregunto, ¿has reclamado algo de estas recompensas que estoy mostrándote en este video? O simplemente pues de repente no sabías nada del tema, recién te enteras, llegaste tarde y también pues no estás en mi grupo de difusión. Lamentablemente, mi hermano, a veces uno no entiende qué está pasando, que arena hace esas cosas en sorpresa y listo. Pero ya sabes cómo funciona esto. Tampoco tengo esta ala delta que está bastante top. La verdad, algo gratis, todo se ve bastante bonito. Pero si lo pagas, se cancela todo. Y también te recomiendo sí o sí estar en mi grupo de difusión para que no te pasen estas cosas. Y puedes reclamar las recompensas conmigo, al menos gran parte de ellas, pero para que estés pendiente, ¿ok? Y aparte de la información, también me están comunicando si puedo conseguir el traje con 2.000 diamantes. Pues la respuesta está bastante complicada porque esto, mi hermano, tengo amigos que se han gastado 5.600 diamantes por el traje. Actualmente pues yo dejé morir, no pues no gasto mucho en esos trajes, no como antes. Pero si me pides una recomendación, pues simplemente te digo, no gastes diamantes, ahorra en algo que de repente está seguro. O los pases bulla o próximos eventos porque esto, mi hermano, está bonito, lo sé, pero bastante complicado. Es más, al menos voy a darle unos cuantos giros a la temática de esto. Que de repente Garena lo puede regalar más adelante, que se yo, así como el trono. Pues vamos a ver, tienes que estar atento a la información. Un giro, a ver, no hace daño. 9 diamantitos se cancela todo. Cuídate mucho y que tengas un excelente día. También te dejo este video, mi hermano del book, para que vayas a reclamar estos premios, los tokens, rápido. Bye.